Ante el derecho, Jesús Zambrano. Sólida conexión hacia el jardín izquierdo. Gouta lo van a mandar para la goma. Y va a anotar la primera para el equipo de los Bravos de Margarita. Pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela. Pro Plastic. Así que Margarita con tres imparables seguidos. Los infielders atrás para el cuarto bate Rudy Flores. Que responde aquí con este cañonazo por el medio del campo. Flores tiene el juego de 2-2. Empuja a su segunda carrera del juego. Pintura de mayor rendimiento y cubrimiento. Conecta, elevado al jardín derecho. Allá está Kate Gorat debajo de la pelota. Y captura para el último out. Victoria para los Bravos.